Hola mis amigos, muy buenas, bienvenidos nuevamente a mi jardín experimental urbano. Hace unos videos atrás, hace un par de semanas, tres semanas, yo subí un video con el título de lo que no quieren que sepas, cómo hacer dinero de tus árboles frutales y te mostré cómo propagar la mora por acodo aéreo para enraezar sus ramas y crear un clon que puedas llevar a tu jardín o que puedas vender y va a ser un arbolito pequeño que con un porte enano te va a lograr producir. Entonces hoy toca el video que más le gusta a la gente, ver los resultados. Hoy vamos a cosechar unos cuantos acodos y vamos a chequear en qué estado están algunos otros. Entonces mi gente, me había tardado en subir videos, pero este es tu amigo Manuel, te envío un fuerte abrazo. Te sugiero que si no lo has hecho antes, te suscribas, que me dejes tu like, que comentes para que así estos videos lleguen a muchas más personas para que aprendan más de jardinaria. Entonces mi gente, vamos a chequear esos acoditos. Por acá pueden ver el arbolito de mora, que está en su segunda etapa de producción del año. Es una fruta deliciosa, muy dulce, que es un buen snack para cuando salgas del jardín, para que lleves a los niños. Delicioso. Pero vamos a chequear esos acodos. Perdón. Yo hice unos 10 exactamente. Entonces miren por acá uno, miren esto. Qué montón de raíces, qué hermosura. Este está ready para cosechar. Este otro también. Este de acá, mucho más. Este se le ven algunas raíces por acá, pero quizás, yo creo que ya está bueno. Lo voy a cosechar también. Entonces, este de acá, no se le ven las raíces, así que este le voy a dar un poquito más de tiempo. Pero todos los demás, este que está en el envase negro, yo creo que está ready también. Vamos a chequear. Y este de acá, en total eran 10. Miren qué bonito se ve eso. Ahorita voy a cosechar los que ya creo que están ready para mostrarse. Ahora, de 10 acodos que yo hice, coseché 7. Quedan dos en el árbol. Uno, no sé qué le pasó. No sé si no chequeé bien, pero creo que uno se lo voló la tormenta. Pero miren. Miren qué bonitas esas raíces. Miren esta. Todo esto está ready. Esto es para ponerlo en una maceta con un pequeño tutor. Miren esta. Esta está súper ready. Me tardaba un poquito más con esta y se me secaba la rama. Y esta también. Ok. Esta negra vamos a abrirla. Uff, mira para acá. La negra es mucho mejor porque mantiene las raíces. Dice, no, estoy en mi casa, estoy bajo tierra y crece mucho más rápido. Excelente. Ahorita todo esto, vamos a cortarlo a una altura como de tres pies por acá. Porque cuando lo sembremos esto nos va a dar problema. Si la dejamos así nos va a dar problema en la maceta. Se pueden virar. Entonces se pueden partir este sistema de raíces que es tan joven. Entonces es lo que vamos a hacer ahorita. Pues aquí quedaron los arbolitos. Entonces tu decisión si tú lo cortas como yo lo hice porque a mí no tengo ahora mismo vareta para para aguantarlos porque cualquier ventecito puede virarlos o cualquier animal que se le para encima los vira y puede destruir el sistema de raíces que ahora mismo tiene. Y por eso a mí me gusta mantenerlo en una un tamaño pequeño porque esto crece súper rápido. Esto en un mes ya va a estar más o menos dos pies más altos. Y miren, hasta con frutas. Esta se la puedes quitar, se la puedes dejar. Depende de ti, no pasa nada. Pero miren, estos son otros que yo he hecho y ven, lo he dejado altos y miren cómo se van virando. Este está un poquito virado en el trunquito. Y entonces con el viento siempre se voltea la rama, la plantita y es lo que queremos evitar para que no se dañe el sistema de raíces. Esto yo lo dejo como dos o tres semanas más para que el sistema de raíces se afiance y luego lo pongo a la venta. En las tiendas, lo mínimo que yo he visto, arbolitos así, quizá un poquito más grande que esto, a unos 30 dólares. Que lo vendas a 15, que le baje el precio a la mitad, 50 por ciento de descuento. Imagínate cuánto dinero haces aquí. Si me entiendes? Entonces esta es la idea, que tú puedas propagar tus árboles frutales, quizás compartirlo con tus amigos, regalarlo a quien lo necesite, sembrarlo en un parque, alguno de estos quiero sembrarlo en algún parque. Tengo que pedir permiso para eso, pero así lo voy a hacer. Y también puedes hacer un poquito de dinero con ellos mismos, porque al final todo el mundo gana. La persona que te lo compra, lo consigue a muy buen precio. La persona que se lo regala va a estar obteniendo una fruta deliciosa y que es muy fácil de crecer en este clima. Y es un gana-gana, siempre gana. Y estas eran ramas que yo iba a podar porque estaban casi metidas en casa del vecino. Y ya tenemos plantitas nuevas, tenemos unos clones hermosos que pronto, pronto nos van a dar de su deliciosa fruta. Entonces mis amigos, ¿qué les pareció el resultado de la propagación por ACODE? ¿Qué les pareció este método increíble que podemos usar para propagar árboles frutales? Así sea para regalarlos, así sea para donarlos a cualquiera o para venderlos. Esto es un método muy fácil que tú también puedes hacer en casa. Y por eso yo no me canso de repetírtelo, inténtalo. Lo practica, experimenta para que tú también aprendas de estos increíbles métodos. Entonces mi gente, como siempre te sugiero que te suscribas, que me dejes tu like y comenta. Comenta que eso me ayuda a que el algoritmo de YouTube haga que el video llegue a muchas más personas. Entonces mi gente, yo soy tu amigo Manuel. Deseo que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y nos veremos en un siguiente video. Chao. Chao.